Mi nombre es Armando Dueñez y soy el coordinador de actividades de economía solidaria y comunitarias de la Universidad Obrera de México. Nosotros estamos trabajando en el diseño de una estrategia que tiene como propósito fundamental cambiar la estructura de las relaciones económicas. Uno de los mayores problemas que hemos enfrentado en las últimas décadas es la pérdida de la capacidad productiva del país. El campo se ha quedado relegado por falta de políticas públicas, pero además la gente ha perdido capacidad adquisitiva, la gente está ganando menos y trabajando más. Tenemos problemas de desnutrición en las ciudades grandes, incluso ya la pobreza se ha incrementado enormemente. Tenemos una situación bastante compleja para la que nos estamos preparando y que es nuestro propósito resolver. En esta estrategia han participado a lo largo de varias décadas académicos, campesinos, pensadores y gente interesada en que tengamos un mecanismo que nos permita hacer que nos podamos organizar y que podamos quitarle a la estructura económica del país lo que nos corresponde. El construir una estructura paralela le hemos llamado ahora la Gran Casa en honor al nombre de la estructura socioeconómica de Anáhuac, que era conocida como Calpulli. Esta estructura tiene como finalidad ahora el hecho de que transformemos la actividad económica en actividades comunitarias y de esa manera le arrebatemos a la estructura económica, ya sea transnacional o nacional, esa capacidad que ellos tienen para quitarnos los medios de producción, para arrebatarnos la posibilidad de vivir con los medios necesarios para ofrecerle a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, los medios necesarios para que vivan dignamente. Hoy tenemos que ver a nuestra gente pasando dificultades, a nuestros jóvenes sin oportunidad para ingresar a las escuelas, a los ancianos sin posibilidad de tener acceso al cuidado que debieran tener y cada vez más se va cerrando esa brecha. No solo es la estructura neoliberal, son las prácticas que se quedaron en nuestro país, viejas prácticas de abuso, de discriminación, las actitudes con las que convivimos todos los días nos han hecho que vayamos perdiendo terreno, pero si nosotros recuperamos la memoria histórica, podremos entender que había ya una enseñanza muy completa acerca de cómo organizarnos y cómo esa organización tiene la posibilidad plena de controlar la economía, controlar la producción. Eso es simplemente recordar, acudir a esa memoria histórica, a nuestro legado histórico, nos permite hoy pensar en que es posible establecer actividades en las que asumimos el control pleno de todo el proceso de producción, transformación y distribución comunitariamente. El hacerlo de esta manera nos permite resolver algunas de las situaciones más importantes. Uno, ¿de quién deben ser los medios de producción? Zapata nos dijo que la tierra debe ser de quien la trabaja, pero no solo la tierra. Nosotros sostenemos que también debe ser lo que se produce, todo aquello que está relacionado con el esfuerzo de las personas, de manera que la tierra, todos los medios de producción asociados y además lo que se produce, debe ser de quien lo trabaja. Y esto debe ser la comunidad. No solo se refiere entonces a asumir el control pleno de los medios de producción y de lo producido, sino además de cambiar las relaciones. ¿Cómo podemos lograr independencia para que esto sea posible? Si nosotros dijéramos que vamos a transformar esa producción primaria en tortillas, en pan o en algún otro producto, estaríamos dependiendo primero de la tecnología importada, de tecnologías extranjeras. Nosotros tenemos que sacudirnos a la mayor realidad posible la dependencia tecnológica, económica que tenemos, porque la única manera de recuperar es que asumamos que todo el ciclo generador de valor está en manos del pueblo, está en manos de la comunidad. ¿Qué podemos hacer en el terreno de la independencia si logramos que los medios de producción estén bajo nuestro control y la producción y la transformación y la tecnología? ¿Qué necesitamos controlar enseguida? Necesitamos organizarnos y educarnos. De manera que el proceso educativo debe ser una parte fundamental de esa estructura de la que estamos hablando. Así, podemos darle la cabida necesaria a todos los jóvenes con la oportunidad de luchar por la independencia que tanto necesitamos de las estructuras económicas internacionales. Esto es prioritario. No podemos dejar que siga pasando el tiempo haciendo caso omiso o siguiendo el juego de las estructuras gubernamentales. Si nosotros salimos a la calle a demandar lo que es justo, ellos quieren transformar nuestras denuncias y nuestras demandas justas en criminalidad. Quieren criminalizar la protesta y entonces estamos en un juego que se vuelve un círculo vicioso. Debemos seguir protestando desde luego. Debemos mantenernos adelante con una postura clara y firme de lo que es justo, de lo que es correcto. Pero es indispensable que asumamos el control de las actividades económicas en el país. Que empecemos a construir células comunitarias que nos permitan cambiar de manos el control de los medios de producción, de los procesos de transformación y acopio y de los procesos de distribución junto con los productores y con los consumidores. Una estructura de esta naturaleza es lo único que podemos aceptar hoy que se defina como solidario. Todo lo demás que se considera solidario se ha llegado a pervertir al punto de convertirse en limosna. No aceptamos que la solidaridad se utilice como una manera de darle a alguien algo de lo que cargue en la bolsa. No es el dinero nuestro objetivo fundamental. Es controlar la economía. Es tomar el control pleno de estas actividades para realmente cambiar el futuro de los jóvenes que son la mayoría en este país ahora. ¿Qué es lo que debemos entonces mantener en nuestro enfoque de construcción? Que el ciclo de generación de valor completo, desde que producimos la semilla o los fertilizantes hasta que transformamos esto en tortillas o panes y hasta que lo recibimos para el autoconsumo, se transforma en nuestra estructura comunitaria. Si nosotros caminamos en esta dirección y tenemos la posibilidad de ofrecerle a los jóvenes una alternativa de lucha que va más allá de la protesta, tenemos entonces la posibilidad de comenzar a construir independencia. La independencia que necesitamos y que debemos recordar. Hoy todavía siguen siendo válidas, están muy vigentes las palabras de Morelos cuando nos dijo que es indispensable que la soberanía que emana del pueblo, el pueblo es quien debe ejercerla, debe tomarla y debe defenderla. Entonces nosotros estamos haciendo la invitación para que nos integremos, hagamos estructuras comunitarias en donde la solidaridad se represente en la unidad para el trabajo y en la identidad que debemos tener con el objetivo de hacernos independientes y recuperar la soberanía. Y sobre esa base, entonces empecemos a caminar y construir la sociedad que esperamos que los jóvenes vivan en el futuro en nuestro país.